Una buseta de servicio público se volcó esta mañana en la vía Las Palmas. Hasta ahora se reportan dos personas lesionadas. El hecho ocurrió en el retorno 6 después de la colegiatura, cuando el conductor de una buseta de la empresa de servicios públicos, Sotra Retiro, pierde el control del vehículo y luego se presenta al volcamiento. La policía de tránsito hizo presencia para controlar la movilidad del sector que ya está restablecida.